Así es, agentes de la Dirección de Trata de Personas de la Policía rescató a 24 mujeres que eran explotadas sexualmente en bares de Puente Piedra. Cinco personas, entre ellas dos con antecedentes de proxenetismo, fueron detenidas. Vamos con los detalles. Trabajaban bajo amenazas e incluso eran obligadas a prostituirse. Estos cinco sujetos, capturados por la policía, serían integrantes de una red de trata de personas que opera en Lima Norte. Estos sujetos ya tienen como modo de vida la trata de personas en la modalidad de proxenetismo y favorecimiento a la prostitución. La intervención donde se logró rescatar a 24 mujeres, entre ellas dos de nacionalidad ecuatoriana, se llevó a cabo en el distrito de Puente Piedra, donde se allanaron los bares Casablanca y tres regiones. Conforme a las declaraciones de las propias víctimas, estas de alguna manera son captadas y luego cuando son explotadas y de las ganancias, del dinero que ellas obtienen por su servicio, se quedan con el 50% de estos proxenetas. Las víctimas eran obligadas a atender a los clientes en cuartos malolientes y sucios. Se encontraban los preservativos en el suelo, los papeles higiénicos, los colchones totalmente sucios. Este sujeto, quien responde al nombre de Julio César Sarcine Silva, de 24 años, registra antecedentes por proxenetismo de menores de edad, al igual que Jeff Canchimauri. José Luis Reacio Magallanes sería el encargado de captar ciudadanas ecuatorianas con la promesa del trabajo seguro. Todos ellos han sido puestos a disposición de la Fiscalía Especializada y en las próximas horas serían conducidos al Poder Judicial. Gracias.